Cerramos con un cuadro que se llama Camino de Llamas y hace referencia al antiguo Camino del Inca que unía Perú con Argentina. Camino de Llamas y hace referencia al antiguo Camino del Inca. Alegría del río que no muera más En la lanza del río que se ve en el final Camarita del mar que nos brilla el sol De la lluvia un abrazo dueña del sueño A cariño suelto en mitad de este tiempo El mundo hay venera sin voz En desespero no se me diste a todo Algún día quizás también norte y sur Las estrellas, la tierra y hasta el cielo azul A cariño suelto en mitad de este tiempo El mundo hay venera sin voz En desespero no se me diste a todo A cariño suelto en mitad de este tiempo